Esto es StambleGuys, pero hoy me han prohibido romper bloques de Block Dash legendario. Cada bloque que rompa, tendré que comprar una ruleta con gemas. Pero si consigo ganar sin romper un solo bloque, me regalan una ruleta especial. Vamos a ella. Creative, tengo un reto para ti. ¿Un reto? ¿Qué me traes el día de hoy? Te prohibiré romper los bloques en Block Dash legendario. ¿Cómo? Sí, 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 pero cada vez que rompas un bloque, adivina qué tienes que hacer. Sorpréndeme. Te haré que compres ruletas con gemitas. No puede ser. Vale, Mou, ya estoy preparado para el reto. Tienes que estar muy atento porque no puedo romper ni un bloque. Eso va a ser una locura. Hoy vas a comprar muchas ruletas, yo lo sé. En pantalla veréis un contador con todas las ruletas que tengo que comprar. Vale, vale, vale. De momento no he roto ninguno, ¿eh? Vale, saltamos de aquí. De aquí salto aquí. ¡Bueno! Todo el mundo golpeándose por todos los lados en este evento. Es una locura. Yo aquí arriba estoy tranquilito. Lo bueno es que de momento todos los enemigos me van a romper los bloques, ¿sabes? Y eso es muy loco. Sí, sí, sí. Mira, ¿ves? Lo difícil va a ser al final. Aquí ya me han roto todo. Al final va a ser una locura. Uy, ¿y aquí qué hago? Vale, tengo una idea. Tengo una idea. Patada. Bien. No rompí nada, ¿eh? No rompí nada. Uy, aquí rompan, rompan. Nada, nada. Me rompen. ¡Pasamos de ronda! Cada vez se va a poner más y más difícil, lo sabes, ¿no? Sí, y va a ser mejor para que compres roletitas. ¿Cuántas crees que voy a tener que abrir? No me sale el protip. ¡No! ¡Uy! No, 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 no. Mira, uy, me intentaron. Vale, rompan, rompan, rompan todo. Vale, aquí... ¡No, rompan, 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 rompan! Bien, me han roto todo. Vale, están a punto de salir los bloques complicados, ¿eh? Ahí es donde se va a poner la cosa muy sabrosa. Y vamos a... Mira, mira aquí. ¿Qué es esto, bro? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso aquí? Vamos, 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 vamos. ¡Uy! No he roto nada. ¿He pasado? Aquí, venga, rompan, rompan. O aquí. ¡Bien! ¡Pasamos a la final! Voy a intentar aguantar lo máximo sin romper bloques. Mira esto, bro. Uy, te deseo suerte porque aquí sí tienes que romper. Venga, voy a intentar romper lo menos posible. Mira, te dedico a este baile, que es nuevo, Mou. ¡No! Me han golpeado. De momento se pasa fácil. El problema va a ser cuando queden pocos jugadores y, claro, nadie me rompa los bloques. ¡No, no, 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 no! ¡Rompan, rompan! Menos mal. ¿Pasamos? ¡No! ¡No! Bien, tranquilo, Mou, tranquilo. ¡No! ¡Jolines! Me están golpeando por todo el lado, tío. ¿Y aquí qué hago? No puedo pasar. ¿Vale? Espérate. Sí, mira, ya te rompieron. ¿Me rompieron? ¡Pase! ¡Pase! ¡No! ¿Y aquí? ¡Vamos! ¡Vale! ¡No! ¡No rompí ninguno! Vale, Mou, la cosa cada vez se pone más y más difícil. Ok, vengo por aquí. La cosa es que aquí todo el mundo hace emotes, tío, y es una locura, la verdad. Mira, mira, mira cuántos emotes. Mira, mira, mira la cantidad de puñetazos. Ya ves, es súper raro. ¡No! ¡Rompí un bloque, bro! ¡Sí! 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 Una roletita, chicos. Es que se olvidó, ¿verdad? Se me olvidó por completo. O sea, le di sin querer, bro. Al de hacer el emote, bro. ¡No! No me lo creo. ¡Sí! ¡No me lo crees! ¡Segunda! ¡Vamos! ¿Crees que puedo ganar alguna partida si va a romper...? ¡Me cago en todo! Tres ruletas. Vale, Mou, ¿qué tres ruletas quieres que abra? Te dejo que hagas lo que tú quieras. Esa de ruleta orbital. Tres ruletas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y Toy Story! ¡El juguetito! A ver, a ver, a ver, a ver. Te puede tocar la orbital, ¿eh? Aquí. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Qué buena! Oye, oye, buena, buena. Si me tocase ya la especial sería increíble. ¡Increíble! ¡Pero nos vamos al policía! Vale, estos... Los bloques del principio, ya digo. El consejo que voy a hacer es quedarme atrás todo el rato. Pero claro, el problema es que aquí la gente va dándose emotes por todos los lados. Vale. ¿No lo aguanta tres más? Esos bloques... ¡Bien! Caen, caen uno, caen uno, caen uno. ¡Bien! Vale. Esta segunda ronda quizá me cuesta un poquito más porque aquí ya quedan los tryhards. Y ya si pasamos a la final, Mou, mejor ni te digo, ¿eh? Ok. Yo quiero más ruletas. Llevo de momento tres ruletitas. Espero no caer en otra vez. No, no me ha salido el protip. No, 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 no. ¡Me rasan! ¡Mira, mira qué cochilo! Vale. ¡Se tumbó el protip! ¡Protip! ¡Uf! ¡Me salió! Guay, ¿qué hago? ¿Vale? ¿Paso por arriba? ¡Qué bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Vase! ¡Increíble! ¡No! ¡No se cayó! ¡No! ¡Uy, qué suerte! ¡Uy, de suerte! Tenía que romper ahí. Estamos en la final. Vamos a hacer una apuesta, Mau. Si conseguimos ganar una partida sin romper ni un solo bloque, me compras una ruleta especial. ¿Te parece? Muy bien, me parece excelente. Yo confío en mi suerte. Bueno, realmente... Mira, por ejemplo, aquí... Porque puedo pasar, pero es que si no tendría que romper, que se me va a complicar muchísimo. Pero aguantamos sin romper ni un solo bloque. ¡No! No me lo creo. He roto uno, tío. No me lo puedo creer, tío. Vale, otra ruleta más. Ya no te tengo que comprar la ruleta especial. Espérate que no tenga que romper más. Vale, cada vez que dan menos, ¿eh? ¿No lo rompas? ¡Uy! ¡Casi lo rompo ese bloque! ¡Casi! Vale, hostia, bro. No me lo creo. ¡Uy! ¿Solvado? ¡Solvado! ¡No te creo! ¡Uy! Esto es mío, chicos. Esto es del pana, crea. ¡No! ¡No! ¡Salvado! ¡Salvado! ¡Salvadísimo! Solo te queda uno, ¿eh? ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, bro! ¡Gané! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Pero rompí un bloque, bro. ¡Por un solo bloque! Yo estoy feliz porque no tengo que pagarte la ruleta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vol! 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 ¡5 gemas! ¡Oh! ¡No! ¡Y 3 fichas! ¡Wow! Venga, va. Tengo que conseguirlo, chicos. Ganar una partida sin romper ni un solo bloque. ¡Eh! ¡Me he quedado encerrado! ¡No! ¡Uf! ¡Uh! ¡Salvada! ¡No! ¡Rompí uno, bro! ¡No sé! ¡Rompí uno, tío! ¡Me cago en todo, bro! Tranquilos. Aguantamos. ¡Qué susto, bro! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi te descalificas! Venga, va, chicos. Podemos hacerlo, va. ¡No! ¡Rompí dos, bro! No me lo puedo creer. Fue sin querer. Vamos, tres. Llevo tres en esta partida. Esta partida… ¡Oye, el Denis este va por mí todo el rato, bro! ¿Qué te he hecho? Como que te ha de conocer, ¿eh? Y te quiere tumbar. Sí, sí, sí. Mira, mira, míralo. ¡El CR7 este! Buena, buena. Ten cuidado aquí, ten cuidado aquí, porque aquí va a venir… Míralo. ¡Se va, se va, se va! ¡Tonto! Seguimos aguantando. Protip, 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 protip. Con protip. Oye, de momento… ¿Estamos en la final? Esto es final, ¿eh, bro? Aquí es cuando más peligroso se puede poner, porque es cuando vienen los bloques que tienes que romper sí o sí. Eh, quiero más ruletitas. Más ruletas. De momento lo están rompiendo ellos, de momento. ¡No! He roto. No me lo puedo creer. ¿Cuántos he roto? Ahí creo que dos más, ¿eh? Sí, 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 son dos. No te creo. ¿Cuántas llevo en esta partida? Creo que llevo cinco. Sí, lleva cinco hasta el momento. Es la partida con más ruletas, de momento. ¡Leri! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uy, casi! Por eliminar a uno. Por querer eliminar a uno, tío. Vale. ¿Qué cinco ruletas quieres que abramos? Las ruletas orbitales. ¿Todas? Sí. ¿Quieres que me gaste muchas gemas? Ok, vale, dímelo. Yo quiero la órbita. Esta especial me gustaría, tío. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡No! ¡Chau, chau! ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? No me lo puedo creer. Sigo con mi objetivo y voy a conseguirlo. Esta vez sí que no voy a romper ni un solo bloque. Confía en mí, ¿eh? ¡Uy, uy! ¡Casi lo rompo ese! ¡Casi lo rompo! ¡Toma, le he hecho, le he hecho! ¡Oh, sí! ¡Lo he echado! ¡Qué buena fue! Pero estuvo buena. Toma, toma, toma. No, no. ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte tuve! No he roto ninguno de momento. El puñetazo aquí, si lo sabes usar, puedo eliminar a mucha gente. Bien, bien. ¿Rompan, rompan? Perfecto. Oye, los tengo bien, ¿eh? Vale, va a saltar aquí. ¡Toma! ¡Lo eliminé! ¡Vamos! ¡Rompan, rompan, rompan, rompan! Vale. Hostia, las bombas. Menos mal. Menos mal, bro. ¿A ver, a ver, a ver, a ver. Final, final, finalísima. Mou, ¿sabes qué? Me tendrás que regalar una ruleta especial, ¿no? Si consigo una win sin romper un solo bloque. Sí, pero yo confío en mi suerte. ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! No me lo puedo. Me ha hecho... ¡No! ¡Ah! No tenía ni uno solo roto, tío. Venga, va, creative. No rompas ni un solo bloque, por favor. En la primera ronda hay tanta gente que se hace muy difícil. Aguantamos. ¡No! ¡No! ¡No, bro! Bien. Menos mal que rompen los bloques. Es que si no, estaría muertísimo ya. ¡No! Bro, ¿qué hago? ¡Sí! ¡No rompí ninguno! ¡No rompí ninguno! ¡Vamos! Salvado. Concéntrate creative para no romper ni un solo bloque. A ver si puedo hacer el protip. No me sale el protip de atravesar, tío. Antes sí me salía. ¿No? ¿Ninguno? ¡No! Menos mal. Bro, es que el problema es que cada vez que damos menos... Como cada vez que damos menos, tengo que romper bloques. Y espero no tener que romper ninguno. ¡No! ¿He tirado a uno? ¡Uf! ¡Bien! ¡Uf! ¡Eliminado a uno! ¡Buena! ¡Eliminado a uno! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Buah! Bro, bro, bro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo romper. ¡Uy! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Gano! ¡Gano! ¡Gano sin romper ninguno! ¡Gano sin romper ninguno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sólo quedan dos! ¡Sólo quedan dos! Creo que sería la primera persona en ganar una partida en bloques sin romper un solo bloque. Solo queda uno. ¿Vale? ¿Por dónde paso aquí? ¡No! Menos mal. ¡No! Menos mal. ¡No! ¿Qué hago? ¡No! ¡Joder! ¡Gané! 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 ¡No me lo creo! ¡Gané! ¡Gané! ¡No te creo! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Gané block das legendarios sin romper un solo bloque! ¡Vale, chicos! ¡Desearme suerte! ¡Tirada de especiales! ¡Ruleta especial! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¿Un especial? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡A una de un especial! ¡No! 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 ¡No!